Las reseñas y valoraciones de clientes son probablemente una de las formas más efectivas de vender tu producto o tu servicio, porque los usuarios nos fiamos de la experiencia de otros. Y cuando esas reseñas están en Google, Facebook, Trustpilot, Shopify, Yelp y las principales plataformas, el efecto de confianza es muchísimo mayor. Hoy te quiero presentar Reputer, la herramienta en la que tendrás en un único lugar todas las reseñas de las principales plataformas y a la que podrás enviar a tus clientes satisfechos para que te dejen buenas valoraciones. Con el añadido de que no solo aumentarás la confianza, sino también tu posicionamiento en Google y podrás encontrar clientes que están desaprovechando este potencial y vender servicios de reputación a pequeñas y grandes empresas. Es decir, reseñas para tu empresa y reseñas para las empresas de potenciales clientes que encontrarás con Reputer. Voy a explicarte cómo funciona. Déjame que te muestre primero un ejemplo con el que verás la importancia de las reseñas y cómo te ayudan a posicionarte en Google. Vamos a suponer que necesito a alguien que repare mi ordenador y realizo una búsqueda en Google. Me aparecen estas reseñas de servicios cercanos a mí. Casi te puedo asegurar que el primero que voy a llamar será esta opción, porque tiene 5 estrellas y si ahí me atienden bien y me dan un buen presupuesto, ya no voy a buscar más. Pero para llegar a eso, o lo haces manualmente en cada plataforma o utilizas un sistema como Reputer que automatiza el proceso y facilita enormemente que tus clientes lleguen ahí. Entremos en el panel de Reputer y así lo verás en acción. Pero antes de continuar, quiero recordarte que esto es solo una breve explicación. Si adquieres Reputer desde el enlace que está en la descripción, tendrás videotutoriales en español realizados por el equipo de Socialancer para que puedas sacarle el mayor provecho. Lo primero que te quiero mostrar es que puedes insertar un widget en tu sitio web o en el de tus clientes. Con esto puedes pedirles a quienes te han comprado recientemente que dejen su reseña y su valoración. El widget es súper fácil de hacer. Hay 4 diseños distintos muy elegantes. Una ventana emergente en tu página, una barra flotante en la parte superior de tu página, colocarlo a un lado o una caja debajo del contenido. Escojamos la ventana emergente. Fíjate lo sencillo que es diseñarlo. En esta parte de aquí pones el encabezado, invitando a que te dejen la reseña y las valoraciones. Además, puedes agregar un subtítulo. Te voy a dar un tip. Si lo publicas en tu página, para conseguir más reseñas puedes dar algo al comprador a cambio de su reseña. Por ejemplo, un ebook, un descuento para próximas compras o lo que se te ocurra. Todos estos elementos del widget los puedes personalizar, cambiar colores para que sea afín al diseño de tu marca, tamaño de letra o tipo. Y después, tienes los botones para los sitios donde quieres pedir las reseñas. Google, Facebook, Bing, Shopify, Yelp, Trustpilot, TripAdvisor y otros más. Simplemente con hacer clic aquí activas o desactivas el botón para que el usuario pueda dejar su reseña. Insisto, esto puede ser en proyectos propios o de clientes, porque si compras Repetor ahora, tienes tanto derechos comerciales como de agencia para crear tu propio servicio de gestión de reputación. Puedes ofrecer dos tipos de servicios, con los derechos comerciales tú te encargas de hacer las mejoras y gestionar los widgets de tus clientes, o con los derechos de agencia das acceso a tus clientes a la app para que ellos mismos hagan el trabajo. En ambos casos puedes cobrar cuotas mensuales por esos servicios. Ahora, es probable que lo de la agencia de manejo de reputación te suene interesante, pero que estás preguntándote, ¿y cómo hago yo para conseguir clientes? Y aquí viene lo interesante. Repetor también se encarga de encontrar leads cualificados, clientes potenciales, para ofrecerles tus servicios de gestión de reputación y reseñas. Vamos a suponer que quieres trabajar con fontaneros o plomeros, según el país en el que te encuentres. Debes geolocalizar el lugar donde quieres ofrecer el servicio y haces clic en Buscar. Aquí te aparecen los 20 plomeros que están listados en las reseñas de Google en esa ubicación. Te dice cómo están posicionados y cuánta información han puesto en sus reseñas. Si haces clic aquí, tienes los datos de contacto del potencial cliente. Además, Repetor tiene un CRM que te va a permitir manejar leads y clientes. Mira esta opción. Puedes generar un reporte con las áreas de oportunidad de ese lead para aparecer mejor listado en las reseñas. Déjame mostrarte uno. Este es el informe de optimización que te muestra Repetor. Es decir, lo único que tienes que hacer es leer esto para saber cuáles son los aspectos que tendría que mejorar y contactar con el lead explicándole exactamente cómo harías para que aparezca mejor listado, porque tú has hecho un análisis exhaustivo de su presencia digital. Todo el camino de cómo trabajarías lo tienes aquí en este reporte. Una vez has elegido el candidato al que podrías ofrecer tus servicios, Repetor cuenta con una serie de plantillas de email ya redactadas para que lo contactes. Están en inglés, pero fácilmente las puedes traducir con cualquier traductor. Otra cosa que me gusta es que desde Repetor puedes optimizar perfiles de Google My Business. Puedes agregar descripciones, horarios, fotos e incluso incluir ofertas para quienes se encuentren con tu perfil. Después tienes el área de Review Inbox. Te permite ver los sitios de reseñas en los que estás trabajando y contestar mensajes desde ahí. Te voy a dar otra recomendación de algo que hemos aprendido en todos estos años de prueba y error. Las reseñas negativas muchas veces son inevitables, pero siempre es importante que las contestes. Trates de entender la molestia y si puedes, repares el daño. Lo interesante de Repetor es que te envía notificaciones cuando has recibido una reseña negativa y eso te ayuda a contestarla lo antes posible. Además, puedes diseñar formularios de contacto de clientes recientes para pedirle su email o su teléfono. Después, dentro del mismo Repetor, puedes enviarles un mensaje pidiéndole su reseña. Por último, hay otra característica que quiero destacar de Repetor. Puedes diseñar un código QR para agregar en una tarjeta de presentación, flyer o cualquier material impreso que quieras. Repetor viene con un banco de imágenes listas para usar en tu diseño y puedes agregar textos. Tú entregas ese material a tus clientes y cuando escaneen el código QR los podrás enviar, por ejemplo, a tu perfil de Google My Business. Sinceramente, Repetor es una oportunidad no solo para hacer crecer tu negocio, sino también el de tus clientes, todo centralizado en un sitio para conseguir reseñas y conseguir clientes potenciales de la forma más sencilla. Accede ahora desde el enlace de más abajo y recibirás nuestro soporte en español, videotutoriales en español y otros bonos. En la descripción de este vídeo encontrarás también las distintas ampliaciones de Repetor que te puedes llevar ahora por el precio más bajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!